Ortega, Adriano Muñoz, Montenegro, Vigorra con Eduardo Cortázar, el capitán de la U, Sosías. Montenegro. Estelada, buen paso para Sosías, ahí está el centro, autogol, gol de Universidad de Chile. Claudio Avendaño introdujo la pelota en su propia valla, la conquista a los 36 minutos. Frente a un vértice del área de castigo, por la izquierda. Cuenta a los pasos, Robles, están frente al balón Samura y Bombalet. Sigue en el calentamiento previo Héctor Olivos. Víctor Celada. Bombalet. Buen centro, el arquero Carballo. Oñate. Dentro Hernández. Samura, en palmo de volea, el arquero Carballo, hay peligro. ¡Gol! De Universidad Católica. Manuel García, el centro delantero. La conquista a los 12 minutos. Del segundo tiempo. Cortázar. Jorge Celada. Disparó al arco. Se le escapó a vira, hay peligro. ¡Gol! De Universidad de Chile. Eduardo Cortázar. A los 35 minutos de la etapa de complemento. Universidad de Chile 2. Universidad Católica 1. Gol de Eduardo Cortázar, el capitán de la U. Gana la U por 2 a 1. ¡Gol! 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 Sigue Socias. Celada. Buen pase. Entró Socias. ¡Gol! De Universidad de Chile. Jorge Socias. A los 38 minutos del segundo tiempo. Largo. Entra Romo. Socias. Van a posibilidad. Hay peligro. ¡Tiró! ¡Gol! De Universidad de Chile. A los 41 minutos. Jorge Socias pone la cuarta cifra para la U. Universidad de Chile 4. Universidad Católica 1. Segunda conquista personal de Socias. Está ganando el clásico nocturno. Universidad de Chile por 4 a 1.